Quejan de que la universidad paga viáticos menores a la tabla estatal, sumado a que la inflación los golpea. Por almuerzo, el Estado contempla 900 pesos para almuerzo, y sin embargo la universidad contempla 555 pesos y 2.000 pesos de hotel. Un hotel de 2.000 pesos en una zona turística es cualquier cosa, es riesgo para un maestro. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que por lo menos la universidad pague lo que pague el Estado a un profesional. La Federación de Asociación de Profesores de la UAS advierte, la huelga se agudizará si no tienen respuesta positiva. En este momento la docencia en la sede se mantiene, pero de no haber respuesta en las próximas horas o días, la federación estará reuniendo a los docentes, tomando nuevas acciones que podrían significar la priorización total de la universidad. La Asociación de Empleados de la Academia apoya el paro que inició hoy por tiempo indefinido. Pero estamos casi seguros que viene un respaldo total, no solamente a nivel de los recintos y los centros regionales, sino también a nivel de la sede central, porque hay muchas arbitrariedades que se están llevando a cabo por las autoridades que recientemente fueron electas.